Los consejos que damos en el porperio son más o menos unos 9, tanto para el parto como para la cesárea, que muchos de ellos son en común, pero vamos a diferenciar uno de otros y tenemos la pequeña diferencia que hay. Primero nos centraremos en la cesárea. ¿Qué consejos damos? El primer consejo es el lavado de la herida quirúrgica. Esta herida se tiene que lavar con agua y jabón una vez al día, siempre se recomienda con un jabón neutro, y mantenerla bien seca para evitar posibles complicaciones. El segundo consejo como consecuencia es no realizar baños de inmersión, ni en playas, ni en piscinas, ni en duchas, para evitar posibles complicaciones como podría ser una infección. Hablando de la higiene, el lavado de las mamas, recomendamos una ducha diaria y no enjabonarse en exceso la zona del pezón para mantener la protección natural de la piel. No se recomienda utilizar el uso de tampones ni mantener relaciones sexuales durante el porperio hasta que su ginecólogo le indique lo contrario. Como quinto punto, un punto que nos preguntan muchas las mamás, ¿puedo hacer una vida normal en casa? ¿Puedo hacer una vida normal? ¿Puedo salir a caminar? Pero evitando realizar grandes esfuerzos. Puede ser que muchas de ellas presenten edemas, tanto en las extremidades superiores como inferiores, que normalmente son en las inferiores, y lo que se aconseja es de amular dentro de sus posibilidades y cuando estén en reposo, mantener las piernas elevadas para favorecer todo lo que es la circulación y así eliminar esta retención de líquidos. Hablando del día a día, aconsejamos una dieta rica en fruta, en verdura, en fibra, para evitar el restreñimiento dentro de lo que es esta etapa. Puede ser que algunas de ellas, después de la cesárea o del parto, presenten incontinencia urinaria. Pueden hablar con su ginecólogo para que les enseñe ejercicios para favorecer lo que es el suelo pélvico, que son los ejercicios de Kegen. Y los dos últimos consejos que damos es, el primero de ellos, estamos en una etapa donde las hormonas son muy fluctuantes, donde tenemos la ansiedad para curar al bebé y que lo hagamos bien, y donde dormimos poco. Como consecuencia, tenemos unas sensaciones y unas emociones que son muy variables. ¿Qué quiere decir? Podemos estar contentas ahora y en una hora nos podemos sentir tristes, con ganas de llorar. Hemos de entender que dentro de unos límites esto es normal. ¿Y cuándo acudiremos a urgencias? Cuando tengamos una fiebre superior a 38, cuando tengamos un dolor que aún con la analgesia prescrita no es controlable, cuando por ejemplo la herida quirúrgica de la cesárea esté enrojecida, esté endurecida, esté supurando, cuando los puntos del periné en un parto estén endurecidos, estén muy enrojecidos, cuando tengamos dolor al miccionar, cuando tengamos un dolor o una inflamación localizada en alguna de las extremidades inferiores, cuando tengamos unas pérdidas vaginales abundantes, malolientes, tendremos que acudir a urgencias para que nos visiten y nos den una solución. Estos son los consejos que damos tanto al parto como para la cesárea. La única diferencia entre ambas es la herida quirúrgica, como hemos comentado, como se lava en la cesárea, en el parto se tienen que lavar los puntos del periné dos veces al día con agua y jabón, siempre con un jabón neutro, y mantenerlos bien secos. Es por eso que se recomienda que se cambie de manera frecuente y regular la compresa para que estos puntos transpiren y estén correctamente. De todos modos, estos consejos los damos el día del alta para que los puedan tener en casa y los pueden leer cuando quieran.